Y el de Fonso Guajardo ha cuidado su prestigio público y en este país tú no puedes tapar con el sol con un dedo. Mis vecinos, la gente que me conoce hace 40 años, saben cómo vivo, dónde vivo, en qué tamaño de paro, en qué sectores vivo y en qué sectores vivo. Esa gente, haya o no haya acusaciones, ellos son los que finalmente determinan un juicio de valor. Una de las cosas que agradezco a todos mis amigos y gente que me ha apoyado es que hoy es cuando más he sentido su respaldo y su afecto solidario. Porque no conocen a el Fonso Guajardo solo hace 5 años, lo conocen hace 40 años. Y saben quién soy.